¡Ay! Algo extraño está pasando en la oficina. Chivatita y Jacob han estado mucho tiempo juntos. ¡Eso es lo raro! Ellos no pueden estar juntos más de cinco minutos porque empiezan a pelear. Todo el tiempo están peleando. ¡Literal! ¡Es mi turno! ¡Claro que no! ¡Ya te había tocado! ¡Chivatita! ¡Mastica el silencio! ¡Chivatita! ¡Ay! ¡No puedo contigo! ¡Déjame ver mi programa tranquilo! ¡Ya te paro otra vez! ¡Le tienes que pegar a la pantalla! ¡Safo! ¡Safo con chile y ajo! ¡Y tu mega zafo! ¡Safísimo! ¡Ojané! ¡O sea, eres insoportable! ¡Yo gané! ¡Déjame, Paz! ¡Oy! ¡Y ahora están muy juntitos y muy amiguitos! ¡Ay! Tengo que hacer una investigación exhaustiva. O sea, ¿pero qué es lo que se te ha ocurrido? Muchas cosas, pero lo principal es que tienen que ser un plan super secreto. Sí, yo también había pensado en eso, porque... ¡Hola, chicos! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Calma! Pues, ¿qué estaban haciendo o qué? Este... ¡Jugando! ¿Jugando? Sí, jugando. ¡Ah! ¿Y a qué? A... ¡Stop! ¿Stop? Sí, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... ¡Alemania! ¿Yo soy Alemania? ¡Sí! ¡Pero ya no vamos a jugar! ¿Qué? ¡Bifififififia fa! ¡Esta fa! ¡Esta es cufu chafando fa! ¿Y ese dialecto qué onda? ¿Es de los casiméritos? ¡Ay! ¡Ay! No escucho nada. ¡Sí, sí! ¡Lo vamos a hacer! ¡Ya vean! ¡Ay! Algo está pasando con Jacob y Chiratita. ¡Ay! ¿Otra vez están peleando a golpes? ¿Qué le hizo Chivatita a Jato? ¿Otra vez lo alejó a Malalo con cinta lesiva? ¡Chivatita! ¡No! Al contrario. Están juntos desde hace tiempo y sin pelear. ¡Ah! Eso sí está raro. ¿Más que la cara lejachi? ¡Orales! ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Un secreto, definitivamente. Yo creo que hay que hacerlo en la intervención. Lesionarlos, amenazarlos y lo que haga falta para saber qué se creen esos dos. ¿A qué te refieres con lo que haga falta? ¡Caltularlos! ¡Ay, nanita! ¡Me das miedo, China! ¡Tú mucho miedo! ¡Tenemos que hacer esto con esta luz! ¡Soy fotosensible! ¡Ay! ¿Para qué nos trajeron? ¡Tenemos a ver lo que están clamando! ¿Por qué se están portando tan extraño? ¿Extraño? ¡Sí! ¿No les parece extraño que nadie haya salido lastimado en estos días? ¡No! ¡Bueno! Solo díganos qué se traen entre manos. ¡Nada! ¡Ustedes lo buscaron! ¡Es tiempo de la tortura! ¡No! ¡Hablen o rompo estos lentes, eh! ¡Hablen! ¡O me como esas gomitas! ¡No! ¡Con ustedes no se puede! ¡Solo queríamos organizar una fiesta ahora que nos van a separar a todos! ¡Y ya lo arruinaron todo por andar de intrigosos! ¡Y metiches! ¡Y chismosos! ¡Ay! ¡Se pasa! ¡Tranquila, Chivatita! ¡Ellos nos presionaron! ¡No teníamos otra salida! ¡No quería que rompieran mis lentes favoritos! ¡Y tú no querías que se comieran tus gomitas! ¡Ay, sí! ¡Pero se arruinó! ¡La sorpresa! ¡Ellos la arruinaron! ¡Vamos a componer todo esto! ¡No te preocupes! ¡Tendremos una buena party, Cachetoncita! ¿En serio? ¡Sí! ¡Lo prometo! ¡Ya, Cachetoncita! ¡Todo va a estar bien! ¡Descansa! ¡Ahora sí nos pasamos de la raya! ¡No me lo esperaba! ¡Claro que no! ¡Era una sorpresa! ¡Es que vi que se estaban llevando bien y, pues, fue sospechoso! ¡Amigos! 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 Les voy a contar la historia de cómo empezó todo Todo empezó cuando me acerqué a molestar a la Cachetoncita Porque estaba llorando Cachetoncita ¡Cachetoncita! ¿Qué haces? ¡Además de estar de chillona! Como en algo tan pequeño pueden caber tantas lágrimas Y como no me contestó con algún insulto o agresión Se me hizo súper raro ¿Qué pasa? Escuché a un gudín diciéndole a otros que ya no querían ningún juguete en la oficina Que nos tenían que llevar el próximo lunes Ya, 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 no pasa nada O sea, yo pensé que se trataba de una de sus bromas La verdad no le hice caso Después me preocupé un poco Porque Chivatita estaba súper rara Y me dediqué a investigar hasta que... Ay, lo siento amiguito, pero te tengo que llevar a mi casa El nuevo jefe no quiere juguetes aquí ¡Gudín! ¡Gudín! ¿Dónde están mis informes? ¡Era para allá! Y después de mi secuestro ¡Ay, no era un secuestro! Y después de mi secuestro dije Me di cuenta que Chivatita tenía razón La fui a buscar y decidimos hacer esa fiesta de despedida Hasta que... Hasta que metimos nuestras narizotas ¡Exacto! ¡Ay, lo siento! ¡Ahora todo está arruinado! ¿Podemos seguir con la fiesta? ¿Qué? ¡Que podemos seguir con la fiesta! O sea, sí entendí, ¿eh? ¿Pero por qué? ¡Era una sorpresa! ¡Ya lo saben! ¡Ya no hay sorpresa! ¡No te sulfures! ¡Sigue hablando, Virginia! Pues sí, ya tenían ese plan Vamos a continuar Vamos a seguir con la fiesta Para poder despedirnos Vamos a hacer un buen pachangón Con sonidero y todo ¡Podría ser! ¡Vamos! ¿Qué era lo que faltaba? ¡Vamos todos a prepararlo! ¿Qué está pasando? Pues que ya empezó la fiesta, cachitoncita ¿Y por qué tienen esas caras Si es una fiesta? Tienes razón Que comience la fiesta ¡Uh! ¡Chale! Creo que llegó el momento Trucu-tru ¿Te refieres a la lespelina? ¡No! Yo no quiero despedirme De mi amorcita Ni yo Ay, aún recuerdo cuando se conocieron Y de todo el amor que hubo Y ahí en esta oficina Todo esto fue muy bello Encontrar el amor y eso Aunque, pues también hubo muchas cosas feas Como secuestros Y también tuvimos que vencer enemigos épicos Oye, ¿qué onda con los regresos a la vida? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y de todas las cosas que le pasaron a Chivatita Y de todas las facetas ¡Hachi! ¡No manchen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cambios extraños que hay en mí Y todas las lomas que hicieron Y los siestones locos Ay, lo voy a extrañar mucho Ay, yo también Ay, lo voy a extrañar Ay, lo voy a extrañar Ay, lo sacamos ¿Qué pasa, hermanos? ¿Quién se movió? ¡Nuestras esperanzas! ¡Nuestras ilusiones! ¡Nuestra amistad! Ay, cuánto drama ¿Qué está pasando? Pues nos enteramos que nos van a separar Ay, a todos los juguetes Ay Ah, sí Es porque fumigan Pero luego regresan ¿Nos traen de vuelta a este mismo lugar? ¿A todos los juguetes? Sí, es mientras fumigan Bueno, ya me voy Nos vemos en unos días Entonces ¿No nos vamos a separar? Creo que no Y ya hicimos todo este drama Ay, qué oso Sí Bueno, este Ya me voy Yo voy contigo Y yo tenía que... No, pues yo voy a... No, pues yo voy